Bueno, gente de Todos Altas Noticias, estamos transmitiendo en vivo y en directo. Ya estamos previo a lo que va a ser el Día del Trabajador y muchos están pensando qué hacer, locro o asado. Y ahora en Todos Altas Noticias les vamos a dar el precio de lo más importante, de cuánto está el zapallo, cuánto está la cebolla, cuánto está el choclo. Ahí estamos transmitiendo en vivo y en directo. Vamos a hablar acá con el muchacho, con el patrón del zapallo. ¿Por qué dicen el patrón del zapallo? Apellido Escobar. Ahí vamos a hablar. Bueno, buen día. Desde temprano ya por este lugar, ¿a cuánto está el zapallo? 3 kilos 100 el zapallo. ¿3 kilos 100 pesos el zapallo? Sí, 3 kilos 100 el zapallo. El choclo blanco, 150 la docena y el amarillo, 250. ¿Hoy está hasta qué hora? Hasta las 9 de la noche. ¿9 de la noche vas a estar? ¿Y mañana? Hasta las 2, 3 de la tarde. ¿2 o 3 de la tarde? ¿El mismo precio se mantiene? El mismo precio se mantiene. ¿De dónde está viniendo el zapallo? El zapallo está viniendo acá de La Jita. ¿De La La Jita? Sí, el choclo de Jujuy, de La Cherana. ¿Y cuántos kilos trajiste para vender zapallo? 2.000 kilos. ¿2.000 kilos? Impresionante, ¿no? Impresionante la cantidad. Y estamos viendo, miren, ahí estamos dando a conocer el zapallo. Ustedes están viendo en todo Salta Noticias. 3 kilos de zapallo por 100 pesos. Ahí estamos mostrando. ¿Y la cebolla, cuánto está el kilo? 50 pesos el kilo de cebolla. 50 pesos el kilo. 50 pesos también. El pimiento también que se usa para el locro, 50 pesos. Te estamos dando a conocer también que en las carnicerías que están en este lugar, puedes conseguir lo que se usa el queperí o la carnecita esa que se disfruta al comer el locro, está entre 500 y 550 pesos. Tiene la tripa que está 300 pesos el kilo. Tiene el huesito salado que está 150 pesos el kilo. La panceta que es los 100 gramos que está a 50 pesos el kilo. Y así están los preciosos para poder disfrutar de un riquísimo locro. El poroto también estuvimos dando a conocer hace minutos en la 103.9 FM Ciudad. El poroto, el maíz, está entre los 200 pesos, 250 pesos. Depende también del puesto y a la vez también depende de la calidad del poroto. Ustedes se pueden acercar acá a la Feria de la General Paz y San Martín. La Feria de la San Martín, como muchos lo conocen. Y ustedes van a ver los distintos puestos que hay en este lugar. Ahí estamos viendo. Más allá de que mañana el Mercado Confruto va a estar cerrado, al igual que también la Feria va a estar cerrada, pero los salteños van a tener la posibilidad de acercarse hasta este lugar porque ellos sí van a estar trabajando. Son los que están en las calles, en las veredas. Y así estamos dando a conocer las ventas de los zapallos. Gente de todos, Salta Noticias, gracias por dejar su comentario. Ya saben, 3 kilos por 100 pesos. Hay de todos los precios, así está la Feria de la General Paz y San Martín. Vemos que hay muchos puestos. Hay bolsa de papas también que se vende por mayor, por menor. Ahí estamos mostrando y te dejamos esta imagen. Ya volvemos con más transmisión en vivo.